La nostalgia que sabes querer Te lleva al comer mal No sé dejar de luchar por no perder la humedad Mientras me mata la sed ¿Por qué me mata la sed? Ya lo sé Cómo tenerte, pasar a dejarte y volver a nacer Una y otra vez Aire que sabe a miel No temas lo que no ve Ahora vengo a romperte para no regresar Jamás 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 Llegando al final Quiero verte llorar Siempre es tan fácil rezar Pero ven No lo ves que voy a hacerlo otra vez Aunque no sepa amarte No hay luz para olvidarte La noche me detiene Me atrapa y me lo dice todo Estero dime la verdad Mi luna no te dejará Hoy llora por volver en paz Al sueño que nos llevará Al río que abre puertas Si lloras tú lo entenderás Ya no te dejes enredar Mi luna dime la verdad No te dejes enredar No te ama, perdona Que abraza la oscuridad Deja que llego a mojar Pero ven Aquí ven Y cuando llegas a la noche ¿Dónde te voy a ver? Yo tengo Tu sueño Estero dime la verdad Mi luna no te dejará Hoy llora por volver en paz Al sueño que nos llevará Al río que abre puertas Si lloras tú lo entenderás Ya no te dejes enredar Mi luna dime la verdad Que voy a hacer otra vez Que te llevo Te llevo y te paso Te paso Cero no sé Es un juego Que suba Que baja Y te saque Te va a romper Por mi Este ritmo Te pasa Y te tapa Te llevo Te caza Te llevo Y te tapa En mi luna Cero no sé Es un juego Que caza Que trapo Y te va Y se te obliga Ay no Ay no Ay no Ay La tarera Ay La tarera Ay Y Deckt Ay De lur Ay 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 De 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.